¡Suscríbete al canal! A propósito de entrevista en los medios en el último tiempo, no vaya a ser un nuevo Transantiago y por desconocimiento el sistema funciona distinto a lo que planearon los expertos. Una frase. Que no se parta por la crisis de la educación municipal o por la carrera docente revela una mirada ideológica del tema. Tercera frase. No existe ese gran mercado y ese gran negocio de la educación. El lucro impidiendo que mejore la educación. El 90% de los colegios tienen un solo sostenedor y son pequeñitos. Cuarta y última. Los padres prefieren el sistema privado porque tienen más clases, menos huelgas y más disciplina. No porque le ofrezcan nombre en inglés o pelo rubio. A propósito de lo que decía antes, Matías, recordando una frase suya. Esto no lo dijo una afiebrada o derechista, ni un mercantilista, sino un integrante de la nueva mayoría que fue, además, ex ministro de Educación, igual que usted, Mariana Elwin. ¿Qué le parecen sus declaraciones? Bueno, a mí me encanta el debate de ideas. En la medida que se mantenga en el nivel de las ideas, puedo tener acuerdo en algunas cosas, no en otras. Respecto a que esto sea el nuevo Transantiago, precisamente lo que he tratado desesperadamente de hacer es que vayamos con el ritmo que necesita la maduración de estas cuestiones. No obstante, cuando tú escuchas las críticas, las críticas son la mayoría de las veces porque hay cosas que no se hacen. O sea, ¿cuándo vamos a terminar carrera docente? ¿Cuándo vamos a cambiar los directores de la escuela? ¿Cuándo nos vamos a meter en el tema de la calidad? ¿Cuándo vamos a ver el tema de la gratuidad? O sea, por favor, estamos haciendo tres cambios, además de la adopción parvularia, además del problema que heredamos de las universidades con varias universidades investigadas, porque están, digamos, en una situación de zozobra. Entonces, lo único que yo pido es calma. Déjenme hacer bien mi trabajo. No puedo hacer todo al mismo tiempo porque ahí sí que te doy con 100% de seguridad que se transforma en un Transantiago. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. Palo porque esto tiene que ver a Transantiago y a la vez porque no incluyo cinco o seis temas adicionales inmediatamente. Ideología, ya creo que yo te contesté. Creo que la ideología claramente está del lado de los que dicen que hay que seguir con el mercado de la educación. ¿Sincribiendo en ese lado, por ejemplo, la democracia cristiana? Por ejemplo, no la democracia cristiana. Bueno, un sector de la democracia. Ignacio Walker dijo también en la prensa de hoy con claridad que la democracia cristiana desde su Congreso ideológico está en contra del lucro, en contra de la selección y en contra del financiamiento compartido. Por tanto, la democracia cristiana está cuadrada completamente con este proyecto de ley. Casi. Bueno, no sé, podrán haber personas, pero el presidente del partido habla por el partido. La ideología está de la mano de los que, habiendo leído, parece, los textos básicos de economía, creyeron, y no los textos avanzados, creyeron que el mercado funcional en la educación. En ninguna parte del mundo avanzado es así. Respecto al tema de las huelgas, yo ahí te concedo un punto. O sea, creo que efectivamente los colegios públicos, para que la educación pública mejore, viene a ser colegios ordenados, colegios con disciplina, colegios donde no se permita cualquier tipo de actividad. Eso es infantilismo revolucionario. Eso no es buena educación pública. Ministro, a propósito... No, 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 deja nomás. Ah, no, no, perdón, Fernando. No, dale, 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 porque estáis bufando. ¿Ah? Dale. Estáis bufando, pero no le importa. Hazme, no me, no escuches mi bufío. Fernando Pausa, dale tú. Ok. En el fondo, fondo, tengo yo la sensación de que mucha gente no entiende mucho cómo se va a hacer esta reforma educacional, no entiende mucho sobre qué puede mejorar de lo que eventualmente se está proponiendo. Es prácticamente una regla, el que cuando una cosa ha tenido el suficiente tiempo de práctica y de transformarse en algo estable, se asume como normal. Y por lo tanto, nuestro sistema, para mucha gente, es lo normal, no es lo anormal. Ustedes se han cargado de decir varias veces de que somos una especie de anomalía en materia de sistema educacional en el mundo avanzado. Pero para el noventa y tantos por ciento de la población que solamente conoce el sistema y que, si es que nació o tuvo hijos desde hace, qué sé yo, cuarenta años para acá, solamente conoce este sistema, considera de que esto es lo normal, lo natural y que está bien hecho y por lo tanto se asusta en cada cambio que eventualmente pueda afectar a sus hijos. Y uno de los cambios que más lo asusta, porque además eso sí que está lleno de consignas y lleno de slogan y es una tremenda herramienta para debatir y para pelear políticamente, es cuando se traspasa plata fiscal a entidades privadas o semiprivadas y la pregunta que viene inmediatamente detrás es, bueno, como no hay desayuno gratis, ¿qué piden el Estado cuando se le pasa la plata al particular subvencionado? Cuando en vez de dejar que las personas paguen, que dicho sea de paso, también es obligatorio pagar en los colegios con copago, no es voluntario, cuando esas personas pagan en el acto, como decía Andrés Alamán, de escoger a sus colegios, y dejan de pagar porque el Estado les suple el copago, ¿qué piden a cambio? Y ahí viene el miedo, y ahí salen todas las herramientas posibles de slogan y de mochos ideológicos diciendo, mira, el Estado por su presencia natural intenta homogenizar, intenta establecer escuelas unificadas, intenta establecer una suerte de situaciones donde se dé una suerte de parejismo en términos de intelectualidad y no se deja surgir la libertad, la innovación y las cosas básicamente individuales. ¿Qué es lo que se pide a cambio de esta plata que va a poner el Estado en la educación? Bueno, tú dices muy bien, uno de los grandes problemas cuando tú tratas de cambiar un paradigma que está relativamente establecido, es que aunque sea completamente errado, al estar establecido se toma como normal, lo decía Hannah Arendt, hasta las cosas más perversas, si es que pasa mucho tiempo en que se aceptan, pasan a ser normales. Entonces tienes que cambiar ese sentido común y eso es complejo. En eso estoy tratando y les agradezco en ese sentido el debate que estamos teniendo hoy día. Y obviamente quienes no quieren cambiar estas cuestiones, porque es un buen negocio, porque, en fin, por las razones que sea, de colonización cultural diría yo, van a decir todo tipo de slogans, como que aquí se está atentando contra la libertad de elección, con que si los padres no pueden copagar el fisco al final, como pone toda la plata, va a poner la música, y los contenidos, y todos los fantasmas afiebrados de la concientización y el hombre nuevo, como lo dijo una vez aquí Camilo. La realidad de las cosas es exactamente al contrario. Y en el proyecto de ley nosotros estamos diciendo que la subvención se puede usar, cosa que no existe hoy día, para cualquier gasto que sea consistente con el proyecto educacional del colegio. A veces eso les va a parecer un poquito abstracto, no es nada abstracto. Significa que si un colegio es religioso y decide, por ejemplo, hacer clases de religión, o retiros espirituales, es perfectamente puede usar la subvención, porque eso forma parte del proyecto educacional del colegio. O sea, más libertad de uso y de desarrollo de distintos proyectos educacionales, ¿dónde? Y eso no estaba en la ley de hoy día. Te pongo el caso, para que la gente sepa, en Ontario, por ejemplo, en Canadá, tú tienes un sistema público, donde hay colegios que son en francés, en inglés, protestantes y católicos. Todo es sistema público, y la diversidad de proyectos educacionales es total, o en Holanda, o en Bélgica. O sea, el hecho de que el Estado ponga la plata, no tiene nada que ver con que no puedan haber diversidad de proyectos. Habida cuenta que en la ley que ha estipulado, ¿cierto?, que ese uso de la plata puede ser consistente con distintos proyectos. ¿Hay colegios? ¿Tú qué? Sí, a propósito, y después, respecto a los jóvenes. Los jóvenes quieren, hoy en día, eso forma parte también del cambio cultural, a veces con buenas razones y otras veces no tanto, los jóvenes quieren participar en todo, incluso, no, ni siquiera jóvenes, pubres a veces, 14, 15 años. Hay algunos grupos ahora que están diciendo que se les dio la espalda. O sea, ellos quieren, se habla de las cuatro paredes, que es una frase como, una frase estándar. Quieren, básicamente, a pesar de que tienen 14, 15 años y son escolares, participar en la planeación de la educación. Y si no, por supuesto, vienen las marchas, vienen los paros, que por supuesto perjudican, primero que nada, esos colegios públicos, que pierden, entonces, en otro grado más, la poca disciplina que les va quedando y más padres se quieren arrancar al sistema privado. Ese es el resultado, lo hemos estado viendo estos últimos años. ¿Qué va a hacer con estos jóvenes que ya esta semana creo que están anunciando nuevas marchas y movilizaciones que dicen que les dan la espalda? ¿Los vas a acoger? ¿Van a sentarse en la mesa de igual a igual con los especialistas, contigo, para discutir cómo tiene que ser la educación? ¿O les vas a decir, mira, el trabajo de ustedes, ir a estudiar lo que hay en este momento y, bueno, cuál va a ser la conducta con estos jóvenes que son los que iniciaron todo esto? Y que, en parte, incluso, son, coadyuvaron al chunfo de Michel Bachelet. Generaron las condiciones mentales y espirituales, llamémoslo así. ¿Qué vas a hacer con ello? Bueno, una primera cosa que quisiera decir, un poco para que la gente en la casa entre en sospecha respecto a las cosas que escuchan, es que en tanto los jóvenes, sobre todo los que están más hacia la izquierda, dicen que lo que estamos haciendo no es más que, en el fondo, la validación para ponerle la rúbrica final al sistema de mercado, de competencia. Es decir, parecí que lo cambiamos todo, gatobardismo, para no cambiar nada y que el sistema siga igual. En el otro lado tenemos que nos dicen que estamos al borde de hacer un sistema completamente estatal. Como las dos cosas no van juntas, alguien tiene que estar sobreideologizando este debate. Yo digo el ancho camino del medio. Ni lo uno ni lo otro, como alguien decía, sino que todo lo contrario. Elevar nuestros estándares a lo que hace tiempo debiéramos haber hecho como país que aspira al desarrollo. Ahora, la participación yo la encuentro bastante importante, Fernando. No porque me haya bajado una dosis de anarquismo, ni porque haya estado leyendo a Bakunin o a Prudón, sino porque efectivamente nuestro sistema político, y por eso es importante cambiar el binominal y otras cosas, todavía está bastante ahogado y las posibilidades de participación son bastante escasas. Y por tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo y hay gente dentro del ministerio que ha tratado de hablar con el movimiento estudiantil, con los profesores, con los padres y apoderados, para recoger. Ahora, tenemos que ser claros que una cosa es recoger sus opiniones en tanto actores, en tanto están próximos, ¿cierto?, al fenómeno educativo. Y otra cosa es que en definitiva, en una democracia representativa, el Ejecutivo se forma una opinión a partir de esos contactos, se lo presenta al Legislativo y en el Congreso definitivamente las cosas se deciden. Ministro, en la esencia del debate del lucro, está la calidad de juicio de ustedes, que dicen que hay evidencia. Uno podría ponerle casos de... Y yo busqué, busqué, me comenté en Simpses y qué sé yo, y conversé con gente del ambiente, porque yo, para que tiren las piedras, yo soy sostenedor, también pertenezco a una fundación, porque el Twitter ya debe estar. Ahora ya se entiende. Sí, ahora se entiende todo, ¿no? Ahora, lamentablemente, sin fines de lucro, así que no lo pueden... Y es gratuito también, así que no es... Pero, en fin, no habría ningún problema, lo digo para el récord, para que quede establecido, para que tiren las piedras ahora en Twitter con más fuerza. No voy a decir que Colegioé, en la región de la Araucanía, en una comuna que atiende militariamente gente, jóvenes mapuches, atiende 800 jóvenes mapuches, es particular subvencionado con fines de lucro, es gratuito, y tiene, respecto a su conjunto, a su entorno, bastante mejores resultados que los otros que son sin fines de lucro. La pregunta conceptual, más que el caso a caso, porque los casos a casos son bien injustos para los análisis, pero por eso voy al concepto, que usted lo va a entender bien. ¿Por qué ese profesor que tiene ese colegio, de hecho, sea paso, si el 78% de los colegios, de los colegios particulares subvencionados son con fines de lucro, el 68% son, tienen un solo colegio, y es de profesores, de un profesor o un grupito de profesores, para que más o menos se cache, pero en fin. ¿Por qué ese grupito de profesores, o ese profesor que tiene un colegio gratuito, de mejor calidad que su entorno, pero tiene fines de lucro, no puede seguir adelante con este proyecto, y sí lo puede en unos curas. Por ejemplo, que a lo mejor sea más malo, que sea sin fines de lucro, y también gratuito. Para ir al concepto del lucro y la calidad. Es bien conceptual la de esto. Pero Matías, ¿por qué dices tú, siendo un hombre bien informado, que no pueden seguir adelante? Y recién me estaba... No, como están, me refiero. Matías, el proyecto de ley establece opciones de salida. Lo que nosotros queremos, es precisamente, que todos esos profesores, que tienen un emprendimiento, que tienen vocación educacional, continúen, con la figura de sin fines de lucro. Y es más, les decimos, ustedes, rezarse en su inversión, porque como personas también pueden haber puesto su dinero. Ya sea, si quiere continuar como particular subvencionado, extrayendo una cierta parte de la subvención para pagarse, pero continúa como gestor del colegio, tiene un sueldo, usted, su señora, su tía... Que se fue por el otro lado la respuesta. Yo para eso, le pregunto el concepto de lucro y calidad. Porque el tema de la salida, siquiera lo hablamos. Porque más o menos lo leí. Y también es complicado, porque el 70% de los colegios particulares subvencionados, no son... Pueden latearle las cifras, si la enlatea me dicen. Hasta el ejercicio de mirar de nuevo el programa, iba a ver que me hiciste dos preguntas en una. No te estoy... No te estoy... No te estoy... El concepto. Y no puede seguir con fin de lucro ese profesor David Luzquera. Ya te lo contesté hace un rato atrás, Matías. En educación, lucro y calidad se oponen, se tensionan. Puede ser que en un caso, tú tengas que haya lucro y calidad, como el caso que me estás poniendo. Pero la pregunta, como cierto, analítica es, ¿la calidad se debe al lucro? No, pues se le puede ver a quien es el particular conjunto de circunstancias. El profesor es bueno, tiene mucha vocación, hay un buen director, etcétera, etcétera. Pero, a nivel conceptual, lucro y calidad se oponen en el caso de educación. Ahora, usted sabe mejor que yo que el 70% de los colegios particulares subvencionados, los sostenedores no son dueños del inmueble. Claro. Entonces, ¿cómo...? Y la ley le exige a usted, la ley, el proyecto de ley que yo tengo aquí, lo estuve leyendo, le exige ser dueño, si es que quiere resarcir su inversión. Por lo tanto, no tiene salida, no puede recibir la plata. Le da 12 años para que se haga propietario de los activos esenciales. 12 años. Y si quiere que su activo esencial descargarlo en el Estado, el Estado le va a poner una subvención especial. Si lo quiere, que su activo esencial sea parte de la fundación, lo va a hacer con la subvención. Pero tenía que ser dueño a marzo del 2014, tenía que ser dueño del colegio y no son dueños de la infraestructura. No, señor. No, señor. Los que ya están bajo la regla del juego, pueden hacerse dueños en un espacio de 12 años, más lo que nos deponemos la ley. Eso podemos estar hablando de 13 años. O más. No, 13. Espero que nos demore tanto en aprobar la ley. Los nuevos entrantes van a tener que ser dueños de los activos esenciales. Y la razón de eso, y por favor, miren ustedes, pueden googlear lo que ha pasado en Suecia, en que hemos tenido una quiebra generalizada y incluso el Partido Verde que apoyó esto y el Partido Moderado ha pedido perdón públicamente porque ha tenido quiebra de colegios y niños en la calle. En estos colegios, ¿por qué, Matías? Porque tú necesitas un cierto capital básico. Si tú eres una empresa que arrendaste la infraestructura, arrendaste todo, tomaste matrícula y recibes subvención, de repente te bajas la matrícula, quiebras y los niños en la calle. Tú tienes que tener algo con lo que responder. Fernando, ¿no? Ah, Felipe, Felipe, todo tenía, perdón, le toca. Ministro, hoy lo voy a cambiar un segundo tema, es el mundo universitario. La presidenta en el discurso del 21 de mayo dijo, textualmente, si no me equivoco, lo copié, se va a lograr la situación de los endeudados con el crédito universitario. ¿Qué significa exactamente esto? Significa que se le va a decir a los miles de estudiantes que fueron engañados de alguna manera por un sistema que prometió una cosa que finalmente no se lo dio, pero con el aval, con la certificación del Estado, que hay un camino de salida para esa deuda a ratos enormes que tomaron. Se le está diciendo que el gobierno está estudiando fórmulas distintas para esa deuda, se van a quemar los pacarés, como dice el señor Papa Frita. ¿Qué se le está diciendo a esos estudiantes que seguramente están viendo el programa, que están preocupados a esos papás, que también son parte de esa deuda, respecto de qué se va a hacer en esta nueva reforma? Bueno, efectivamente, en el caso de los deudores de Corfo, porque aquí hay distintas cuestiones, que fueron las primeras posibilidades que tenían las familias antes del CAE y todas estas cosas de poder tener financiamiento para la educación, porque antes no había nada, y tiene que ser crédito de consumo que era el 14 o 15% por sobre UEF. Estos entraron a tasas creo que del 8 o algo así, pero era un tipo de crédito que no era contingente como el CAE en su pago a que efectivamente el profesional tuviese ingresos y eran créditos que tú tenías que avalar incluso con tu propiedad. Entonces, muchos o no han terminado, no han podido pagar y el aval, cierto, lo están rematando a la casa. Entonces, ahí hay una situación de emergencia. Nosotros ya tenemos una comisión constituida con Corfo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y prontamente daremos algunos visos de alivio para esa gente que está con una situación muy extrema. ¿Tú tenés una corta? No. ¿No? El ministro Nicolás Diceguirre se hizo corto el tiempo. Muchísimas gracias. Pero quedan muchos proyectos por presentarse y cada uno de ellos en su mérito los podremos conversar si usted viene acá. Sería fantástico. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de esta conversación. A la vuelta de este corte estará con nosotros el ex ministro, el ex ministro de Salud, Jaime Mañanich.